No hay ninguna sentencia que diga que son culpables, tampoco hay ninguna que diga que son inocentes, ya que la justicia nunca entró en el fondo del asunto. Alguien se olvidó de otorgar una vista previa del expediente y se entendió por parte de la justicia que se estaba lesionando el derecho de defensa. Todo eso ocurrió después que pasó por la Junta Departamental. O sea que el Partido Nacional y el Frente África en ese momento que resolvieron seguir con el litigio es porque los argumentos que se tenían hasta ese momento del proceso eran causantes, eran justificados. Entonces la Junta resolvió, de acuerdo a lo que había investigado la incendencia, de que estaba bien y que había que seguir con el procedimiento como venía. En cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Cuentas, ambos funcionarios fueron reentendados, así estarían por la incendencia de la primera de la segunda de 2020 en el caso de Ocampo y el 21 de mayo de 2020 estrucidos. Lo que votamos en el día de hoy es avalar el acuerdo entre las partes, que son 720.000 pesos, abonados en 18 cuotas de 40.000 cada una, mensuales y consecutivas, que se le otoran junto con el salario mensual al funcionario. Ambas partes resultaron de beneficiarias en el acuerdo, la incendencia por pagar muchas veces menos de lo reclamado y los funcionarios por recibir el dinero sin iniciar el proceso judicial civil, que le mandaría muchos años en lograr el éxito. Por aquí dejo, señora Presidenta. Gracias.